José Luis Benavides, Secretario de Educación de Pasto, se referió a la licitación de la tercera fase del PAE en la ciudad, para con ello garantizar la alimentación a los 48.600 estudiantes de todo el municipio. Tuvimos invitados por la Comisión Accidental, que tiene conformado el Honorable Consejo Municipal, para el tema del PAE. Y en ese tema, poder nosotros contarle cómo vamos con la tercera fase ya de implementación del programa de alimentación escolar para nuestras 48 instituciones educativas y nuestros 48.600 estudiantes. Hemos iniciado ya la licitación pública de la tercera fase del programa de alimentación escolar por valor de 17.860 millones de pesos hasta la finalización ya del calendario escolar. Con la definición vamos a garantizar cobertura del 100% de nuestros estudiantes, por una parte, y dos, una nueva mejora del plan de alimentación escolar, lo mismo que habíamos hecho para la segunda fase. Hoy nuevamente, en esta tercera fase, hay una mejora adicional en el valor de las raciones que se van a entregar, con una cobertura también adicional de 9.600 estudiantes para el establecimiento de jornadas únicas dentro de las diferentes instituciones educativas, de tal manera que, pasto bien en una progresividad de mejoramiento del programa de alimentación escolar. El secretario precisó que el próximo 22 de agosto iniciará el nuevo operador logístico de la tercera fase del plan de alimentación escolar, que irá hasta finalizar el año escolar. Retornamos a clases después de estas tres semanas de receso que hemos tenido de vacaciones. Nuestros estudiantes volvieron a las instituciones educativas y también reiniciamos el programa de alimentación escolar hasta el día 17 de agosto, porque el 22 de agosto ya entrará en funcionamiento el nuevo operador logístico de la tercera fase del programa de alimentación escolar hasta finalización del año. Y lo que esperamos es que dentro de esta licitación pública, que se ha hecho con un pliego transparente, que le dé la oportunidad a muchos oferentes del programa de alimentación escolar, podamos seleccionar aquella empresa que cuente con la mejor experticia logística para poder proveer esta última fase y también con el respaldo financiero necesario. Y a eso hoy le hemos añadido también otro componente, que lo haga con el cariño y con la responsabilidad necesaria que nuestros niños se merecen dentro de este proceso. Finalmente, el funcionario precisó el presupuesto asignado para el financiamiento del plan de alimentación escolar y su cobertura para todas las instituciones públicas de la ciudad de Pasto. El PAE del 2023 tiene un costo de 32 mil millones de pesos, se va a realizar la tercera fase por 17 mil 860 millones, de los cuales 15 mil millones aproximadamente van a venir provenientes del financiamiento del Sistema General de Regalías. Recordando que Pasto es la primera vez como ciudad capital en todo el país que logra el financiamiento del PAE a través del Sistema General de Regalías. Ninguna otra ciudad capital del departamento lo había logrado en la historia del Sistema General de Regalías y Pasto tiene ese privilegio de tener el honor de ser la primera ciudad que financia su PAE en una de sus fases a través de este sistema tan importante de financiamiento como lo es Regalías.